Hablando de 2020 para ahora, yo creo que ya estamos alrededor de 200 personas. 200 personas, 200 posibles negocios que están creciendo y los que van a crecer alrededor de 2023. Y no podemos ni siquiera imaginarnos el impacto que iba a tener en este año. ¿En cuántos países están programados para los negocios presente, activo y haciendo emprendedores del reino? 13, si no me equivoco. Pude dar el curso hasta en la República Dominicana. Los que están dando el curso actualmente son Guatemala, Honduras, El Salvador, Paraguay, Bolivia y claro, siempre en México. Cuando uno está en los caminos de Dios, cómo Él pone diferentes personas en la vida, es un ganar-ganar. En el año 2022, tenemos impacto en algunos países. Esto se incrementó en este año. Esta pandemia que cambió la manera en que vivimos, hacemos negocio, interactuamos, socializamos.